Amón, que ahora pueda hablar, ¿quieres que lleve mi bozal? ¿Quieres que traiga mi correa? Vécil. Yo prefiero que la perdigáis, pensáis, hasta en Moisés, si es posible. ¡Claro! Y el agua es su pozo. Y el fuego es su chimelea, y el azúcar es su chimelea, ¿no? Vayamos todos juntos sin que el fuego se nos acerque ni que el agua se levante por todas partes. ¡Pan! Busca una jaula para el pájaro. ¡Pan! ¡¿Quién ves el módulo del siluco?! ¡Ley, te acudí, te lo mire! Era el silencio te lo abierte. Se han pagado porque haces demasiadas cosas. Nos otorga juzgar al hombre y hacerle sentir vuestro mal. No creo que después del daño que nos ha hecho, después de las numerosas injusticias que ha cometido, quede la menor duda del destino que les espera. La orca. La muerte. ¿La muerte? ¡Eh! ¿Tocino? Cones blancas, prunes amarillas, ácidos, sulfuros, éter, prurito y mirar sofocado. ¡Flatulencias sin pudores ni disculpas! Todo lo que os es negado ahora es al alcance de vuestra mano. Liberad al pájaro que picotea vuestro hígado, carroñero del jugo lixiviado de la podedumbre de vuestros sueños. ¡Ese pájaro ya no vuela! ¡Ni ha volado jamás! ¡Ha renunciado a surcar los cielos! ¡Ese pájaro ya no canta! ¿Qué les pasa a tus ojos? ¡Brotan perlas! Sí, son unas gotas de agua. ¿Y salen de tus ojos? A veces. ¿Aquí no se llora? Pues no lo sé. Bueno, ya aprenderás. ¿Y qué es eso azul? ¿Con qué juegas? ¿Esto? Esto es para mi próximo invento en la Tierra. ¿Qué invento? Vaya, no lo sabes. Cuando yo vaya a la Tierra voy a inventar lo que hace feliz porque sí. ¿Otra vez tú? Es la tercera vez que intentas nacer prematuramente que no te vuelva a suceder porque entonces te condenaré a la eterna espera allá donde la silenciosa eternidad, En una seda oscura, Y en un horror. Porque cuando miras al abismo, el abismo te revuelve la mirada. Pero, ¿por qué lloran?